Hola, mi nombre es María y quería recomendarles un sitio muy interesante que encontré donde pueden encontrar las mejores marcas de ropa y accesorios a un precio espectacular El sitio se llama fashionista-delmediooutlet.com Allí pueden encontrar descuentos hasta un 70% Espectacular, ropa para hombre y para mujer de las mejores marcas como Versace, Moschino, Valentino, Galeano, bueno, muchísimo Hay carteras, zapatos, tenemos accesorios, ropa, regalos, bueno, de todo un poco Yo me compré unos jeans Versace espectaculares a un precio irrisorio, irrisorio, buenísimo Estoy súper contenta con la compra Así que bueno, les quería recomendar este sitio fashionista-delmediooutlet.com Y visítenlo y van a ver las súper ofertas que hay y la ropa, espectacular Van a quedar unos dioses si se compran ropa ahí con esas marcas buenísimas Así que no se van a arrepentir Chao